¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi familia pasaba, con mi familia gozaba Comiendo papa y cuisito, comiendo papa y cuisito Tomando chichi y traguito, tomando chichi y traguito Los días del carnaval Y cómo no recordar a mis grandes colegas, Magali, tu flaquita del amor Edison, Ernesto, Ernesto, Luis Enrique, los chamitos Y como suena ese plástico, y como suena ese plástico, y es a Kenita Maestro Solar Y para todos los carnavaleros del año, en todo el mundo, te canta El único, Félico Bonibro, Solista, Genial, Internacional Aunque lejos yo me encuentre, aunque lejos yo esté Aunque lejos yo me encuentre, aunque lejos yo estré Nunca olvido mis tradiciones, nunca olvido mis costumbres Nunca olvido mis tradiciones, nunca olvido mis nombres Por eso estoy cantando, por eso estoy bailando Desde las tierras lejanas, aquí en la Gran Manzana Los días del carnaval Vengan, vengan mis amorcitos Bailaremos y gozaremos en este carnavalito Con cariño En el extranjero estoy, en la Johnny y yo estoy En el extranjero estoy, en la Johnny y yo estoy Si Dios me presta la vida, yo muy pronto volveré Si Dios me presta la vida, yo muy pronto volveré Para ver a mi familia, para ver a mis amores Para ver a mi familia, para ver a mis amores Los días del carnaval Desde Nueva York te canto Hasta donde llegue mi inspiración Yo soy Cenista Cañari Con la garantía internacional De Solar Discos Y para mis padres queridos Alfonso Silva Y María Chimborazo En Rosnero Vamos romando Vamos gozando Solo por el carnaval Y si Dios me presta la vida En otro año volveré Y se va mi sabor Con estirmo y calidad ¡Oända la streak! ¡Gracias por ver el video!